Constituimos un grupo formado por equipos de cátedras de pedagogías que pertenecen a la Facultad de Ciencias Humanas, equipos de cátedras de Sociología, Sociología de Educación, Política Educacional, Historia de la Educación, entre otras personas encargadas de orientar proyectos de investigación sobre temáticas acerca de los jóvenes, de historias de exclusión y de inclusión educativas. Entonces, estas personas nos vimos interpeladas para reunirnos y expedirnos en un sentido contrario a la creación por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por la ministra Patricia Bullrich. Bueno, nosotros remitimos a la lectura del pronunciamiento. En este sentido, estamos haciendo circular un formulario Google para que aquellos que estén en acuerdo con ese manifiesto puedan acompañarnos con su firma. Lo importante es que ayer fue presentado y tratado en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, fue aprobado y ha pasado al Consejo Superior. ¿Cuáles son algunas de esas cuestiones, los ejes que se plantean en el documento? Bueno, lo principal es la respuesta que el Estado da a una respuesta que entendemos que es punitiva, que emana del Ministerio de Seguridad, y una respuesta a un montón de jóvenes que hoy en la Argentina ven cercenados, nosotros entendemos, sus derechos a educarse. No es la gendarmería, decimos nosotros, la que tiene que encargarse de la educación de nuestros jóvenes, es la escuela. Y en este contexto la escuela está siendo desfinanciada, está siendo atacada por un montón de políticas educativas que la van debilitando. Y bueno, entendemos que nos debemos, tenemos un compromiso ético, político, como educadores para pronunciarnos en contra. También va en consonancia con múltiples pronunciamientos en distintas universidades, educadoras y educadores de Argentina, que bueno, advierten que no es la gendarmería la que tiene que ocuparse de los pibes que están por fuera de la escuela. ¡Gracias!